Te fuiste y me dejaste el sonido Vuelve mi amor Estoy muy solo y muy triste Extraño tus besos y tu calor Chufro cuando tu no estas Pero así es mi vida que voy a hacer Cuando te marchaste mi amor con mi soledad me quedé Cuando te marchaste mi amor con mi soledad me quedé Ay yo me quedé con mi soledad Con mi soledad Ay yo me quedé Ay yo me quedé Con mi soledad Con mi soledad Ay yo me quedé Mami dime que si Que si vuelves Estoy tan solo y muy triste Extraño tus besos y tu calor Sufro cuando tu no estas Pero así es mi vida que voy a hacer Cuando te marchaste mi amor con mi soledad me quedé Cuando te marchaste mi amor con mi soledad me quedé Ay yo me quedé Con mi soledad Con mi soledad Ay yo me quedé Ay yo me quedé Con mi soledad Con mi soledad Ay yo me quedé Y vuelve otra vez Con mi soledad Ay yo me quedé Por script entwickelt Ay yo me quedé Y vuelve otra vez Ay yo me quedé Y ye Doesn't know Mi soledad Ay yo me quedé Ay yo me quedé Cuidars Ay yo me quedé Y yo me quedé Ay yo me quedé Ay yo me quedé Mirá